Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hipno Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para alabar el corazón que, ardiendo en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo. Volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Salmodia Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madruco. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Cantad y exultad a Dios eternamente. Cántico de Daniel. Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieblas, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los siglos, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, asarías y misericordia. Ananías, asarías y misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la búveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Cantad y exultad a Dios eternamente. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Lectura breve. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches sintió hambre. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio, y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Preces Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Acudamos, pues, a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole, digamos, infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, Tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos a andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar con cortes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Te bendecimos, Señor, te glorificamos porque nos concedes la vida, porque nos permites iniciar esta semana. Te pedimos, nos concedas la gracia de poderte glorificar, y que nuestro ayuno y mortificación den frutos de vida eterna, disponiéndonos así para la próxima Pascua. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.